conversión de los pecadores y por la paz, concordia, salvación de Panamá y el mundo entero. También acción de gracias por el cumpleaños número 102 de María del Carmen Pinzón. A los corazones de Jesús y María por el cumpleaños número 17 de Roberto Cedeño Tapiero. Acción de gracias por el cumpleaños de María Isabel Alemán Castro. Por las intenciones de una madre por su hijo. Bendición y protección de Carlos y familia. A Jesús sacramentado por Adolfo que lo llene de fortaleza y sabiduría. Por la salud del niño Federico So. A los sagrados corazones de Jesús y María por la salud y bienestar de Isabel Reina Esturaín Viuda de Rodríguez. A la Virgen de Fátima por el éxito en la cirugía de Analia. Por el eterno descanso de José Quesada, Josefa Quesada, Ema y Limo Dier. Olmedo Argelio Aparicio Díaz, Lionel Stempel, Magnus Magnusson, Yolanda de Jacome, segundo aniversario, Edward M. Shisen, Adolfo Gabriel Paredes Cuervo, Tomás Percival Abrahams, José Agustín Reyes Gencier, décimo quinto aniversario, Carmelina de Branca, primer aniversario, Adolfo Edgardo Zen Castillo, Alfredo Acuí Torres, Marisabel Fernández Arjona, Isabel Aragón, Gabriela Paricio, Ana Victoria de la Guardia de Arosemena, sexto aniversario, Cita Manuela Lewis y Casa, sexto mes, Cadín Marico Su Herrera de Sumamushka, Aura Emma Robles Whitgrin, María Teresa Hilde García, segundo aniversario, Elvia Esther Fernández Vázquez y por las almas del purgatorio. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, a donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Me rodeaban gemidos de muerte, los dolores del infierno me envolvían, pero en mi tribulación invoqué al Señor y escuchó mi voz desde su templo santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenos días. Bueno, el canto muy hermoso, verdad, pensando en el futuro de paz, que queremos todos como hijos de Dios. Sin embargo, estamos en un momento muy conflictivo y he percibido en todos los ambientes donde me muevo que se quiere una voz que ponga orden en la casa, verdad, que las autoridades se pronuncien y evite todo lo que está pasando en medio de nosotros. Esta guerra entre hermanos y por supuesto también han pedido y me lo han dicho a mí, la voz de la iglesia que diga todavía más, aunque ya sabemos que los obispos han sacado un comunicado claro y bien posicionado acerca de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, hay que seguir hablando para trabajar por la paz. Y hoy quiero señalar la crueldad y la sangre fría con que han sido asesinados tres hermanos panameños educadores y vamos a ofrecer la Eucaristía por ellos. Son Tomás Milton Sedeño de Horconcitos, Abdiel Rivas Chávez, Iván Rodrigo Mendoza de Chame. El percance de ayer, asesinato terrible que no debe repetirse entre nosotros. En El Salvador, en el que el conflicto armado de los ochentas, los cristianos sacaron, los católicos sacaron una canción penitencial que decía La sangre de Abel, el grito del pueblo despierta en Moisés, el grito que sale de nuestras entrañas con mil artimañas lo quieren callar, Señor ten piedad. La sangre de Abel, recuerdan la historia del Génesis, esa sangre clama al cielo. Pues de aquí de Panamá, de Chame, de Horconcitos, hay una sangre que está clamando justicia ante Dios. Y de eso somos responsables todos, pero también las autoridades que están calladas en este momento y no dicen nada, ¿verdad? No aparecen ni siquiera en los medios de comunicación para decir tengan paz. Entonces, hermanos, un espíritu penitencial debe envolvernos a nosotros porque no podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Con que se derrame sangre por una causa tan barata. Así que pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios fuerte y misericordioso, que quebrantas las guerras y humillas a los soberbios, dígnate apartar pronto de nosotros las crueldades y los sufrimientos, para que todos merezcamos ser llamados en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el quien ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Acá la vamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Y aman del corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Dichosos los que temen al Señor Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en las tinieblas brilla Quien es compadecidos prestan Y llevan su negocio honradamente Jamás se desviarán Dichosos los que temen al Señor Al pobre dan limosna Obran siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Aleluya 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 Dichosos ustedes Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de Él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? ¿Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz? Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor En la antigua catequesis de preguntas y respuestas que se aprendía para hacer la primera comunión, había una pregunta. ¿Qué significa ser cristiano? Y la respuesta era, ser cristiano es ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Él. Bueno, y la pregunta es, ¿Quién es Jesús para ser seguidor suyo? Y de manera sintética puedo decir, Jesús es un crucificado que resucitó. ¿Por qué fue crucificado, Padre? Por oponerse a un sistema injusto y cruel. Injusto porque marginaba a una multitud de gente. No les permitían el acceso a lo sagrado, a la experiencia de Dios. Sobre todo con ese sistema de pureza legal. Mucha gente quedaba por fuera. Solo unos cuantos podían cumplir estrictamente la ley, según su entender. ¿Verdad? Escribas, fariseos, maestros de la ley, toda esta gente. Están más bien como las señales de stop para que no pasaran los demás. Muy rigurosos en sus cumplimientos, en sus rezos, pero poco amantes de este pueblo sufrido. Se opuso también a otro sistema injusto que era el sistema económico. También un sistema que provocaba hambre, enfermedad y muerte. Y lo vemos clarito en el Evangelio, como hay una multitud que está pegada a Jesús. Este les da a comer y ya lo quieren declarar rey porque nadie les ha puesto atención antes. Nadie se preocupó del vacío de sus testómagos. No más que Jesús, dice el Evangelio, que él sintió compasión ante esa multitud porque era como un rebaño sin pastor. Así que vemos como Jesús es así como muestra la misericordia del Padre. Es así como muestra la ternura del Papá Dios que él nos anunció, curando, anunciando la palabra, liberando de la esclavitud provocada por los demonios. En fin, dando dignidad a la persona humana. Y porque Jesús se empeñó en recordarnos que somos dignos y somos amados, que somos preciosos a los ojos del Padre, fue llevado a la muerte, al Calvario y asesinado vilmente también. A ese seguimos, podemos hacer poesía, ¿verdad?, del seguimiento de Jesús, pero seguir a Jesús es cosa seria, cosa muy seria. Porque no es solo tenerle devoción al sagrado corazón de Jesús, sino vivir con los sentimientos de Cristo Jesús en nuestra vida. Que tiene compasión, que tiene ternura, que lucha por la paz, que siembra esperanza. Ese es Jesús. No quedarnos en los aires viendo ángeles volando en este lugar. No me gusta esa canción, nada más que es evangélica. Es evangélica. Nació en Brasil esa canción. Nos podemos perder fácilmente, incluso dentro del cristianismo, en una religión falsa. Falsa. Porque ya lo ha dicho hermosamente a la Carta a los Romanos. La síntesis de la fe y de la experiencia cristiana es el amor. El cumplimiento pleno de la ley se da, ¿dónde? En la vivencia del amor. Con amar al prójimo ya cumplimos con toda la ley. Imagínense, ¿cómo estamos amando nosotros? ¿Cómo estamos amando? Y sobre todo, apliquemos esto a nivel nacional. Es triste que una nación rica como Panamá, porque Panamá es una nación con un alto ingreso per cápita, al final sean unos los que disfruten ese beneficio. Yo lo he repetido muchas veces, yo he estado en zonas de misión, a mí nadie me echa cuento, yo no nací en el Santorario Nacional. Yo estuve en Cunayala y vi cómo era la cosa. Y como misionero también me tocó recorrer por la pastoral indígena y el resto del país donde había presencia. Miseria, escuelas de miseria, centro de salud sin lo necesario. Accesos difíciles para los pueblos. A ver, ¿dónde está entonces el compromiso social? Nosotros tenemos un país en crisis y en riesgo. Y hay unos intereses que quieren prevalecer sobre las mayorías. Y eso hace daño. Y saben, yo lo estoy comprobando cada vez más. El Dios dinero es un Dios cruel. Y no le importa generar víctimas. No le importa. Ojo, porque el dinero es muy tentador, pero te puede hacer provocar para que hagas cosas terribles en la vida de los demás. Póngale proyectos de cualquier nombre, ¿no? Al final está detrás ese demonio, ese ídolo que se quiere robar el altar de Dios. Así que hermanos, mucha conciencia, mucha oración. Me gusta cuando dice el Padre Marco Antonio, la paz no se pide, se vive. Por la paz se ora, pero para que Dios introyecte en nosotros y nosotros nos asumamos las consecuencias de vivir en la paz. Nosotros somos los responsables de la paz. No es que yo voy a abrir el grifo de la cruz para que me lleve a la paz. Cristo pone sus sentimientos en mí y me mueve a la conversión para que haya paz, pero a partir de mi corazón y de mi responsabilidad. A veces, malentendidamente estamos diciendo, Dios es responsable de los conflictos que hay acá, por lo tanto tenemos que pedirle que venga la paz. Si Él ya nos enseñó los caminos que llevan a la paz. Recuerden las bienenturanzas, el día de todos los santos, por aquí deben andar. Bueno, se aplican a todos, ¿verdad? Y sobre todo a los que están luchando. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. Estoy pensando en las familias de estos hermanos. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, más allá del educador que murió, las familias de estos educadores. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos. Esta gente de las montañas, que no tienen ni cómo vivir, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón. La limpieza del corazón, a veces la reducimos a las cosas sexuales. Pero la avaricia ensucia el corazón, también. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. Si no hay justicia, no hay paz. La paz es fruto de la justicia. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esas bienaventuranzas son el emblema de los cristianos, de los que decidieron tomar la cruz y seguir a Cristo. Así que pidamos al Señor misericordia. Yo creo que desde el comienzo de la misa, misericordia. Porque no es el problema de los que están en Chame, o de los que están en Pacora. Es el problema de todos. De todos. Y les recuerdo una vez más, el Dios dinero es muy cruel y exige víctimas. Las exige, no solo las provoca. Las exige. Pero la sangre de un ser humano es más valiosa que cualquier proyecto. Es más valiosa. Así que hermanos, pidamos al Señor sensibilidad. Porque también la idolatría provoca ceguera. Nos hace perder el sentido del trascendente. Y el sentido de lo inmanente que es vivir entre nosotros como familia. Y así sea. Oh Dios, Padre de los pueblos, que dispones todo con admirable providencia. Recibe bondadoso las oraciones que te dirigimos por nuestra patria. Digamos, Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Padre nuestro desde de esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá, ya que tú quieres que todos se salven. Oremos. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Venga a tu reino, que es de paz, de amor, de amor, de justicia, que se haga tu voluntad, que construyamos la civilización del amor, donde los que mandan busquen el bien común, donde se supere el odio y el rencor, por la generosidad que comparte los bienes que tú nos has dado. Oremos. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Danos el pan de cada día, que lo podamos comer en casa propia y en salud digna de seres humanos. Que la seguridad de tu providencia llegue a los marginados de la abundancia. Oremos. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación de destruir la vida. Que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer. Concédenos que no haya entre nosotros niños abandonados ni ancianos sin cariño. Oremos. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Líbranos del mal, del pecado que nos separa de ti, de todo lo que nos rebaja la condición humana, del egoísmo que nos hace insensibles ante el dolor ajeno, de la soberbia que endurece el corazón y hace imposible la hermandad. Oremos. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Señor, esperamos que escuches nuestra oración, porque creemos que tú nos amas. Amén. Amén. Señor, 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 te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu ser amas. Señor, queremos cantar, Señor, 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 Él podrá cantar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Sólo tú eres de los dioses, el Dios. Tuyo es nuestro afán. Tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria a su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es el mismo la paz, destruyó con su sangre nuestros odios, para que mirando compasivo los males que padecemos, nos concedas que este sacrificio restituya la paz y la tranquilidad a los hijos que tanto amas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo... Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Santo, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Tomás, Abriel, Iván, José, Josefa, Ema, Lee, Olmedo, Lionel, Magnus, Yolanda, Eduard, Adolfo, Tomás, José Agustín, Carmelina, Adolfo, Alfredo, María Isabel, Isabel, Gabriel, Ana Victoria, Cita, Cadín Marí, Aura, María Teresa, Elvia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Antonio María Claret, los mártires de la familia claretiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Dios, la paz del Señor esté con ustedes, como hermanos, dénse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ordeno de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ven piedra de nosotros. Ordeno de Dios, que quitaste el pecado del mundo, Este es el cortero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Danos un corazón grande para amar. Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni caderas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón fuerte para luchar. Oremos. Te rogamos Señor que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Tengan todos un buen día. Gracias Padre. Sea María, tu corazón, de todo el mundo, la salvación. Sea María, tu corazón, de todo el mundo, la salvación. María, tu corazón, de todo el mundo, la salvación. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Sea María, tu corazón, de todo el mundo, la transformación social con la salvación. De todo el mundo, la salvación. Un sencillo en el sentido. El previsto.